Hola, ¿cómo te va? ¿Vas a saltar? Sí, voy a saltar. ¿Qué fue lo que te inspiró a saltar? La necesidad... Pará, ¿vos sos la chica de TikTok? Sí. Ah, bueno, está bien. ¿Qué fue la necesidad de qué? La necesidad de adrenalina. Ah, ¿sí? Sí. ¿Pero ya no tenías mucha adrenalina en el hospital? No. Bueno. No, no, no. Bueno. Ahora adrenalina de verdad. Bueno, vamos a ver cómo... Después contar la experiencia. Dale. ¿Eh? Dale. Vamos a ir viendo todas las secuencias. Ahí va, ¿eh? Vamos que va. No, no. Por ahora estoy bien. Yo sigo insistiendo. Bueno, todo llega. Ya estás con el equipo. Ya estamos. Para mí el problema va a ser la apertura de la puerta. ¿La apertura? Sí. Bueno, pero tenés los pies sobre la tierra. Por ahora. Vamos. Por ahora sí. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos. En minutos. Estamos preparando. Este como pega al suelo a veces te encuesta a ver. Claro. Bueno, acá está el instructor, el capo. Te va a traer a tierra. Esperemos. Hola. Buenas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Ansiosa? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Es la primera vez que saltás? La primera vez que saltás, sí. ¿Y le querés mandar un saludo a ellos? No, a nadie. Si sobrevivo, los saludo después a todos. Bueno, disfrutá, el buen salto. Gracias. Salto de cumpleaños. ¿Sí? ¿Cuándo? Ayer fue mi cumpleaños. Sí, así que regalo, auto regalo. Feliz cumpleaños. Gracias. Salto de cumpleaños. Salto de cumpleaños. ¡Gracias! 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 Sí, me falta herrible ¡Hoté lindo! ¡Gracias! 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 Te sentí como un pajarito. Sí, actualmente. Te sentí como un pajarito. 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? Buenísimo. Bueno. Te felicito. Excelente. Te sentí como un pajarito. Te sentí como un pajarito. Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Y después cuando abrió el paracaídas. Ahí sí sentí un tirón y me quedaron las tetas acá arriba. Estuvo buenísimo. Pero... Estuvo buenísimo. 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 Gracias.